En lo mejor del barrio Estela Maris, Echegorri Bienes Raíces, te ofrece en venta este tradicional e impecable chalet estilo marplatense de seis ambientes, con aproximadamente 400 metros cuadrados cubiertos, sobre más de 1.100 metros cuadrados de lote. Esta propiedad, desarrollada en dos plantas, te ofrece en su planta baja un generosísimo living comedor con hogar y galería saliente al parque. Toalete de recepción, amplia cocina con comedor diario, lavadero separado, garage para dos autos, quincho y trotadora para otros dos autos más. En su planta alta, dispone de tres cómodos dormitorios, el principal de ellos en suite con vestidor, baño con hidromasaje y balcón saliente al jardín. En su pasillo pasante, encontramos otro baño completo. En el área y con acceso de servicio, ofrece además otros dos dormitorios con baño y ducha. Estas dependencias o cuartos de servicio se integran a la planta alta. Esta propiedad se impone por su diseño tradicional, su calidad constructiva y materiales de primera clase. Su carpintería y pisos dan una marcada personalidad a los espacios. Emplazada en Estela Maris, uno de los barrios más convenientes, cotizados y tradicionalmente residenciales de nuestra ciudad. Esta propiedad es una perla inmobiliaria. Consúltenos. Auspició este segmento Echegorri Bienes Raíces. Comuníquese al 223 551 9968 472 3544.